Bueno, muchas gracias por estar aquí Fabián, para mí es un placer tenerte en mi espacio, es un honor. Fabián Ciarlotti es uno de los más importantes sobre la medicina ayurveda en Argentina, podríamos decir por qué no en el mundo, con todos los libros que ha escrito, que son geniales, así que bueno, para mí son mi guía, te digo, porque para leer el Chabaca Samhita es complicado, de hecho yo tengo las tangas Haridraya, pero claro, es un libro base de ayurveda, pero claro, tenés todo escrito en sánscrito, que no se puede ni siquiera leer, así que para mí tus libros son mi guía. Muchas gracias por estar aquí Fabi. Gracias Flor por la invitación, y bueno, estamos todos en el mismo barco, digamos, estamos en este barco védico tratando de distribuir esta sabiduría de vida que realmente es increíble, increíble. De una. Bueno, y hoy la invitación es hablar un poco sobre la mente de la ayurveda, que yo creo que es recontra importante empezar a entender nuestra mente y nuestras emociones, para poder trabajar en ellas, y algo que me gusta decir, ¿no? Que dejemos de tirar nuestra basura emocional a otro. Esto yo creo que astrológicamente puede llegar a pasar, está como bastante predispuesto. Entonces, claro, comprender un poco nuestra mente y nuestras emociones es para hacernos responsables de lo que nos sucede, ¿no? Exactamente. Sí, y el tema interesante que dice Ayurveda es cómo nacemos. Que uno piensa que nacemos ya con una tabula rasa en blanco para escribir, y no es así, ¿no? Hoy entendemos como esto del karma, gracias a la epigenética conductual y a todas estas cosas, que ya nacés con una serie de tantas tendencias, más allá del biotipo, más allá del doya, tendencias de experiencias inclusive de nuestras madres, nuestros ancestros, y somos un acúmulo de fuerzas que tiran de la mente los una, los doyas, los sentidos, que la mente se está todo el día traccionada, ¿no? Y hay que estar todo el tiempo atento a nuestra mente. Hay un sutra que me gustó una vez que escuché que decía no conocí a nadie que me traiga tantos problemas como yo. Y yo le dije, y es así, lo firmo y es el rollo de la película que te haces, porque lo que uno percibe ya lo está modificando, o sea, no ven nuestros ojos, ven nuestros pensamientos, y ya tenemos los pensamientos, digamos, derrapados, entonces todo el diagnóstico que vamos a hacer es borroso ya de entrada, así que hay que tener mucho cuidado con la mente. Tal cual. Esto que estás diciendo vos, de que traemos experiencias pasadas de nuestros ancestros, inclusive de nosotros mismos, de otras vidas, a mí me pasó con una situación particular, esto siempre lo cuento, de que me empecé a dar cuenta, de que, a ver, yo soy pita, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta de que tenía miedo a tener hambre, ya era, no tenía que ver con el doyapita, esto era algo raro, digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Entonces empecé a indagar un poquito en este miedo a tener hambre, y en una meditación yo me vi, como si fuera un hombre, que literalmente me moría de hambre, o sea, como que luchaba por la comida con otra persona. Y cuando, en una oportunidad que me abrí mis registros, mis guías me dijeron, mira, claro, en una vida, vos literalmente te moriste de hambre. Entonces, y eso yo lo traigo hoy como experiencia de esta vida, ¿no? Qué loco, y qué importante al final sanar las emociones, para no andar acumulando emociones pasadas, que hoy te hacen reaccionar o actuar de una forma que no tiene nada que ver con tu realidad de hoy, ¿no? Exactamente, ahí, y eso lo aclara bien la Sankhya, vos fíjate, viste que la filosofía base de la Yurveda y el yoga, la Sankhya, que habla de Purusha y Prakriti, ¿no? Purusha es la alma, el espíritu, y Prakriti es el cuerpo y la mente. Pero tenemos karma de los dos lados, tenemos karma del Purusha, y tenemos karma de la Prakriti. El karma de la Prakriti es el karma conductual, directamente de mamá, abuela, ¿no? El proyecto sentido, ¿para qué me tuvieron? ¿Por qué me tuvieron? ¿Para qué nací? Las experiencias, bueno, es el karma de la Prakriti, de la naturaleza. Pero el karma del Purusha es eso, es saltatorio. No se sabe, pues yo por ahí fui la reencarnación de Hitler, a mí me vas a ver, o de Genghis Khan, es otra cosa totalmente distinta. Por ahí vos te fijás en tu registro, no fue tu papá o tu abuelo que tuvo hambre, y por ahí nadie tuvo hambre, pero es otra reencarnación, de otro lado, no directamente de los genes, ¿no? Y eso, loco, loco, cómo actúa ahí el Purusha, cómo actúa la... Solamente podés, yo creo que el mecanismo de acción es la sincronicidad de esto. Justo me pasó esto, justo que tenía que ir, justo me llamó... Y no hay casualidad, ¿no? Todo es causalidad, esa... En el Purusha no hay tiempo y no hay espacio. Entonces, es la información que le da la Prakriti para que ocurran las cosas. No sé, yo cada vez que estaba cargado, yo que tuve algún accidente, cada vez que tuve un accidente, un palo, con la bicicleta, o corriendo, cada vez que me pasó algo, y te estás atento, y dices, oh, mirá, mirá que... Eso, ¿no? Estarnos atentos, porque todo lo que nos pasa parece que fuera por algo, ¿no? O para algo, no por algo. Para algo. Tal cual, sí. Y por ahí matamos al mensajero, ese es el tema. Dice, oh, me salió gastritis, o meprasol. Y no, la gastritis te está avisando que hay que cambiar, digamos, ¿no? Y matamos al mensajero, es eso. No tengo más gastritis, ahora tengo cirrosis. Y no cambiamos nada, digamos. Claro, o estamos buscando la pastilla de la felicidad, ¿no? La pastilla que nos saque del problema que sea, ¿no? Como si fuera mágico. Ese problema, al final, ¿quién se lo generó? Sí, la pastilla para todo, ¿viste? Pastilla para dormir, pastilla para los dolores, pastilla para lo que sea, ¿no? Pero todo pan para hoy, hombre, para mañana, porque es eso, también lo dicen los que hacen lavados hepáticos, los que hacen panchacarma, los que hacen millones de tratamientos. Primero, identificar la toxina, identificar el ama, que se llama. Y segundo, no lo aumenten más. Todo lo que siga después, es al pedo. Todo lo que siga después. Yo tengo, no sé, enfisema. Sí, pero como bien, como verdurita, como jengibre, pero sigo fumando tres a todos por día. Y no sirve para nada, no sirve para nada. Yo tengo, no sé, y eso ahí te das cuenta como un poco el medio ambiente, que llamamos ambioma, el medio ambiente donde estamos. Si alimento es todo lo que entra por los sentidos, uno se preocupa por comer en verduritas cocidas, y está viviendo al lado de un violento, o de una violenta, o tu jefe es un... Y eso pone microtraumatismo, esas emociones que uno no digiere, impactan en el cuerpo, crean un foco en la conciencia, y alteran los genes. Es la pucha. Esa emoción que yo no pude digerir, no sé, Fabián, tus clases son una porquería, ponele que me digan, ¿no? Tranquilamente. Yo, si esa emoción no la digiero, por ahí no hay más clases en mi vida. Y entonces, ¿no? Y hay gente que tira, coprodispersores lo llaman, son los que tiran merda por todos lados, ¿no? Coprodispersores. Hay agujeros negros, viste, que te roban prana, y encima no lo usan, te roban prana por jodido nomás, porque hay gente que es así. Coprodispersores, la voy a empezar a usar. Salpican por salpicar nomás, viste, tiran, y entonces, guarda de lo que te alimentás, porque un McDonald's podrido no te lo comes, pero te comes a este zapallo que te está diciendo esto. Entonces, está bueno esto de entender cómo juega la mente, las emociones. Si una emoción es agua, somos 70% emoción, y vamos a estar felices o no, acorde a cómo manejemos esa emoción, punto. Así, sin anestesia. Yo no... Sin anestesia. Y qué opinión, porque lo que noto yo tanto, que pasa actualmente, no queremos hacernos cargo de nuestras emociones. Esto está acá, yo lo estoy sintiendo, pero como me duele tanto, o me afecta de alguna forma, o le pongo un juicio a lo que siento, lo meto abajo de una almohada, ¿no? Lo tapo, ¿no? Lo tapo, y ahí total, está tapadito. ¿Qué opinión? Ahí están los dos mecanismos de la jancara, o los dos mecanismos principales del ego, que es la negación o la proyección. Yo no lo tengo, ¿no? El otro es el que lo tiene, yo no sé. Y ahí nos ponemos en rol de víctimas, entonces ese rol de víctima te justifica, porque el malo es el otro, yo pobrecito, o pobrecita de mí, ¿no? Y ahí, no, pobrecito, mi pareja viene y me pega todos los días, pero pobrecito está nervioso o está alterado, ¿no? Y eso es lo que se llama credo consolance, es consolarte, porque a la mente le gustan las mentiras, es así, no le gusta la verdad, le gusta la mentira, ¿no? Y si esa mentira la repetiste tantas veces, te repitió tanto que al final ya parece que fuera verdad una mentira. Y es eso, yo cuando te das cuenta que el problema sos vos, y que estás atrayendo todo lo que te pasa, y que todo lo que te pasa lo generaste vos, y que no hay nada que te haya pasado que está equivocado, ya es otra cosa, si yo quiero que cambien las cosas, tengo que cambiar yo, punto. Punto. Así, sin anestesia. Por eso sabiduría de vida, porque nacimos para derrapar, nacimos para estar desequilibrados, tenemos que esforzarnos para estar bien, las 24 horas del día, así es. Tal cual. Y eso es, bueno, estar despiertos, ¿no? Porque constantemente pasan cosas, constantemente. Entonces, estar atentos, ¿no? A eso que sentimos. ¿Yo sabés lo que estoy sintiendo en este momento, Fabi, capaz que a vos también te pasa? que en este momento la generación de la realidad es tan potente, tan potente, que hay que tener mucho cuidado con lo que pensás, porque se va a dar, se va a dar. Hay que tener muchísimo cuidado ni siquiera con lo que hablás, sino también con lo que pensás, porque a mí me está sucediendo algo que es muy loco, o sea, sinceramente, lo que pienso se genera. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que prestarle mucha más atención a tu pensamiento, porque si tu pensamiento está muy alterado, pues vas a generar todo lo que quieres de verdad generar y también lo que no quieres generar. A eso que le tienes miedo y que dices, no, no, que no pase, que no pase, y que termina pasando. Seguro. Bueno, ahí lo que decís vos es que ahora gracias a los nuevos conocimientos científicos podemos armar muchas cosas al pensamiento. Hoy sabemos que gracias a Einstein de la energía y la materia puede pasar, ¿no? La energía pasa a la materia y la materia pasa a la energía. O sea que un pensamiento se hace materia, un pensamiento se hace neurotransmisor, un pensamiento te puede aumentar la presión sanguínea, ¿no? Entonces es tal cual lo que vos decís y esos pensamientos. La conciencia se llama chitta en sánscrito. Chitta es chit, es limitada. Mirá lo que decían, chit es ilimitada, la conciencia ilimitada es chit, pero chita, nuestra conciencia es limitada. ¿Por qué es limitada? ¿Qué hay en la conciencia ilimitada? Si la conciencia es espacio, y donde hay espacio hay prana, y donde hay espacio yo puedo ver, ¿por qué la conciencia está limitada? Porque hoy sabemos que el espacio está unido al tiempo. No hay forma de separar espacio y tiempo. Entonces la conciencia puede ser la verdad absoluta cuando habla el espacio. Pero la conciencia puede ser el karma que traemos cuando habla el tiempo. Porque espacio y tiempo están en la conciencia. Entonces la conciencia puede ser la verdad absoluta, pero puede ser el karma absoluto también. Y de esa conciencia, de ese jardín de mente que tenemos, en ese jardín de mente, la tierra es el karma, la flor es el pensamiento, que va a ser nutrida con el agua de la emoción. Mirá qué lindo este jueguito. Pero es un jardín de mente acá, y entonces ya el pensamiento por ahí nace mal. Lo que decís vos, si ya el pensamiento nace mal, después viene la acción y todo lo demás, y encima ese pensamiento como es onda, y hoy sabemos con los campos morfogénicos de Sheldrake, que mi pensamiento se va a tu cabeza, se va a la cabeza de lo demás, e impacta a través de las ondas que estamos transmitiendo. O sea que cuando llegamos a una masa crítica de gente, ¿qué es eso? Es eso, ese pensamiento que llegó a una masa crítica de gente y está invadiendo todo. Entonces por eso también el tema es un poco remover ese jardín, esa tierra de karma que heredamos, porque ya si la tierra está mal, ya el pensamiento nace mal, y regarlo con otra emoción. Entonces ahí está bueno, ahí sale otro pensamiento. Y si sale otro pensamiento, ¿qué sale después? Palabra y acción. Después del pensamiento viene nuestro destino, viene lo que decimos, viene nuestra acción, y si ya el pensamiento sale mal, todo sale mal. Esa es la verdad. Entonces es eso, buscar que salga otro pensamiento, la comprensión para que salga otro pensamiento. Tal cual. Y además, esto de entender que los pensamientos que generan emociones, si yo cultivo pensamientos negativos y emociones negativas, me va a afectar a mí. No lo va a afectar al vecino. Eso potenciás el surco, potenciás ese hábito, el pensamiento le puede dar más forma a la emoción, que a su vez genera más pensamiento, y es un círculo vicioso, tal cual lo que decís. Tal cual. Por ejemplo, la ira y la agresividad, que son pensamientos y emociones negativas. ¿Dónde la acumulamos? Bueno, yo pienso que al enojarme con fulanito, le voy a hacer daño. Y al final no, porque se puede empezar a resentir mi hígado, mi vesícula biliar, en definitiva, mi sangre también, toda mi piel, no sé, conflicto. Y por ejemplo, no sé, otro tipo de emociones, ¿no? Que nos afectan diferente. O por ejemplo, la falta de amor, ese sentir que no me quieren, ¿no? O que me faltó amor, ¿no? Que produce por ahí, puede producir sobrepeso, diabetes, ¿no? Enfermedades que vos decís, sí, tienen un componente, obviamente, del medio ambiente, ¿no? De lo que como, de lo que decido hacer en el día a día, de qué decisiones tomo, desde lo que como, hasta también lo que pienso, ¿no? Pero que no a veces, no registramos muchas veces lo que pensamos, porque esto está tan, tan parlachín, la radio está como prendida todo el día, que no registramos qué está pasando acá, ¿no? Y aparte, sí, no, te escucho. No, quiero que hables vos. No, no, porque me estaba justo con esto que decías vos, con la alimentación y la falta de amor, que cuando viene mamá de chicos, viene el amor y viene el alimento, viene la teta y viene el agrazo. Entonces, muchas veces buscamos en el alimento la falta de amor, como dijiste vos. Entonces, queremos algo dulce en nuestra vida, me clavo un chocolate, me clavo lo que sea, y es un pan para hoy, hambre para mañana, porque por unos minutos de placer, ya sea por un chocolate, por un queso, por lo que sea, mi cuerpo se va a correr toda la vida. Estamos comiendo amor, el agua necesita ser amada, el agua es emoción y necesita ser amada, y aquellos que tengan más agua, pues van a necesitar más ser amados, y esto es Kafa y la mujer como género. Ese agua es amor, el agua es amor, pero somos dos ya, entonces, hay que meterle intelecto para que ese agua sea amor, porque sin intelecto, ese agua, al ser dos ya, pasa a ser apego, pasa a ser codicia, pasa a ser avericio, pero ese apego, puede ser apego a una pareja, apego a cualquier cosa, apego hasta a los problemas, y aquello que le prestás atención, lo haces crecer también, y si le pongo atención a un problema, también lo hago crecer, y si mi problema es el alimento, si le pongo demasiada atención, cuento hasta cada caloría, cada cosita, y por ahí no sé si es también la solución. Hay que, como vos decís, en los recovecos de la mente, la mente es agua, es emoción, ¿no? Y ese agua, ¿viste? Es jodida el agua, cuando te, con la humedad, se te mete el agua en cualquier lado, se te va, la sacaste, pensaste que ya está bien, no te volvió a aparecer, ¿no? El fuego te quemó todo, está todo bien, el viento te rompió todo, está todo bien, está clarísimo lo que dañaron, pero el agua no, el agua siempre está ahí, ¿no? No te mata, pero te inunda, y llena de agua hasta acá. Entonces, todo lo que recibís, y todo lo que emitís, está con una emoción, todo mal, ya percibí todo mentira, todo mal, ¿no? Ya percibo pandémico, ponele, ay, no sé qué futuro, todo mal, todo lo que estoy recibiendo, ya, no ven mis ojos, y no ven mis pensamientos, ese es el tema. Claro, con un filtro, ¿no? El filtro del desamor, de la desvalorización, del rechazo, del engaño, ¿qué opinás de esta herida, ¿no? Que yo, quiero saber tu opinión, ¿no? Pero esta herida que tenemos, que yo creo que la tenemos todos, ¿no? La herida de la desvalorización, de que no me amaron, de que no me sentí protegida, de la desprotección, ¿no? De que no me vieron, el rechazo, el abandono. Ahí, ahí hasta, yo creo que el karma de la mujer es el hombre, esa es la verdad. El karma de la mujer es el hombre. Hasta hace 200 años, la mujer no podía votar. No podía votar. Escuchame, como si fuera un ser en el interior, ¿no? No podía fumar, no podía, hoy por hoy todavía le eligen a con quién se tiene que casar, y te lo tenés que bancar toda la vida, y si se muere tu marido, no te podés casar con otro. Eran así las tradiciones. A mi mamá, o a nuestras madres, el diagnóstico de amor era llegar virgen a un matrimonio y estar con un zapallo toda la vida, y si no estabas casada, era... Entonces, por suerte la mujer ahora está libre, pero esa desvalorización fue culpa del hombre, ¿no? Porque era la cocina, lavarropa y la mujer, como un artefacto más. Era mi posesión, era mío. Entonces, no había valor en la mujer, no podía ni siquiera... Y hoy está libre la mujer, hoy hace lo que quiere, hasta juega al rugby, boxea y es presidenta, hace lo que quiere. Hoy la mujer está libre, pero es la primera vez en toda la historia de la humanidad que la mujer está libre. Claro. La primera vez, en los miles y miles y miles de años, por primera vez en la vida, y gracias a Dios, la mujer está libre. Pero, tiene todo ese karma, ¿no? Fue quemada viva, hablaba, no podían hablar, la quemaban viva, y no hace mucho, 200, 300 años estoy hablando. Por ahí nuestra tatarabuela fue quemada, andás a ver, ¿viste? Entonces, imagínate, si una mujer no puede hablar, ¿no? A mi mamá, se casó con alguien que no quería, ah, pobre, no es mi caso, pero ponele, mi mamá se casó con alguien que no quería, y porque el papá era violento y le gritaba todos los días, y yo como nazco, sordo, porque no quiero escuchar más, ¿entendés? Es esa, esa, como las emociones no digeridas, como se van transmitiendo de generación, pero hoy, por hoy, por primera vez, la mujer está libre, eso es increíble, hace lo que quiere, por primera vez hace lo que quiere, y eso, si bien tendemos tendencias genéticas, hereditarias, por vata, pita, sátvico, rayásico, todas las tendencias las tenemos, pero tenemos un libre albedrío también, y ahí está Ayurveda, ahí está la civilidad de vida, ahí está, bueno, qué camino a mí, yo, con esta emoción, con esto que me pasa, con esta situación económica, con esta pareja que tengo al lado, con esto, ¿qué hago? ¿no? Porque hoy, ahora, con esto, para mí lo principal es generar espacio siempre, ¿no? Me parece que ese espacio necesitamos para ver, tengo un cuadro acá, no lo puedo ver, necesito espacio en el estómago, espacio en la garropa, espacio con mis hijos, con mis padres, y con mi pareja, necesito espacio, y uno sin querer dice, te contesto el lunes, o después vemos, está generando espacio, estás agarrando esa emoción, y estirarla para observarla, y eso, y pensarlo, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que el espacio lo hace, cuando uno transpira, va a ser actividad física, está generando espacio, está transpirando las emociones, ¿no? Va un poco por ahí también. Claro, ¿y qué herramientas usás vos como para generar espacio, o claro, y empezar a ver como, está acá todo, y empezar a verlo como más de distancia, ¿no? Las cosas. Eso como para entender, la película, perdón, dos segunditos, la película que está pasando ahora, esta escena que se está, que se está, que está sucediendo en mi vida, ¿cómo puedo hacer para verla como una película, y no como, che, me está pasando esto, y caer en el, en la vorágine emocional? Ahí está, bueno, el ser testigo un poco es eso, el ser testigo es eso, ¿no? Porque si el problema mismo en mi mente, ya a mi mente, y a lo que reacciona mi mente, y a las emociones en mi mente, ya no le voy a tener, no lo voy a afirmar y poner un sello como que es la verdad. Entonces, no ser esquizoide, ¿no? No volverte loco, pero separarte de la mente es auto-observación, auto-observación del yo. Eso es lo que primero, primero veo el raza sadhana, que es el manejo de las emociones, razas en emoción, es primero auto-observación, yo, como vos dijiste, bueno, mi emoción, sin mentirme, mi emoción principal es irritable, ¿soy irritable o tengo ira o lo que sea? Bueno, cuando uno ya va diagnosticando cuál es tu irritación, ponerle mi irritación en la ira, pita, entonces, digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para cambiar esto? ¿Qué tengo que hacer? Yo, a mí me gustan los sutras, y, por ejemplo, ser feliz es una decisión, es un sutra que para mí lo cumplo a rajatabla, si pasó conviene, eso es otro sutra que, me pase lo que me pase, me amputaron una pierna, bueno, me podrían haber amputado las dos, si pasó conviene, eso lo tenía que pasar. Y por ahí, para generar espacio, sobre todo para pita, hay dos sutras que están buenos, uno es, te contesto al día siguiente, esto ya generando espacio, y otra, que está más letal, para pita, está mortal, diríamos, el otro siempre tiene razón, eso, entonces, imaginate, Fabián, te contesto mañana, en principio tenés razón, ahí estoy generando espacio, ahí estoy teniendo inteligencia, porque si alguien te dice algo, para ese, es la verdad, si a mí me dicen, Fabián, diste una mala clase, volviendo al ejemplo de ese, ok, te contesto mañana, bueno, también me pongo atención, porque por ahí di una mala clase, por ahí di la clase, por ahí di una mala clase, y esto, yo escribí todo un libro, acerca de las emociones, así que, y no, significa que no me emocione, que no me caliento, o que no, no se guarda con eso, pero, qué es lo que hacés con esa emoción, porque la emoción es una reacción, inconsciente, ya está, apareció, buh, pero bueno, al, al estar atento a las emociones, ya esa reacción la frenás antes, después, o ya no te causa tanta, ya no sos tan emocional, esa es la verdad. Claro, y eso es lo que serían los samskaras y vasanas, ¿no? Esto de, de esa huella que se repite, ¿estás ahí Fabi? Sí, nosotros la llamamos, una emoción, una emoción a eso, que es una huella, una memoria emocional, que es el samskara, que puede ser una cosa jodida, de golpe, una impresión, no sé, se fue mi pareja, me robó, me robaron alguna impresión jodida, o una muerte, ¿no? Que, los hindúes decían samskara, como si fuera un surco en la mente, y hoy sabemos que es verdad, ese samskara existe, es un foco de Hammer, hay una lesión biológica por una impresión jodida, ¿no? Y eso te trae una tendencia que la va sana. Entonces, una emoción no digerida, esa emoción entra por una puerta que ya estaba abierta, uno reacciona acorde a lo que está pasando, reacciona a lo que la conciencia está reviviendo, y esa emoción que entró fácil por los sentidos, y que la mente no puede hacer absolutamente nada con una emoción, porque la mente es la emoción, si el intelecto está dormido, esa emoción impacta en la conciencia haciendo samskara, impacta en el cuerpo haciendo lo que fuera, y impacta en los genes modificándolo. Mirá lo que es si no somos homo emocionaliens, emocionaliens, hay un alien que es una emoción que no nos deja en paz, nosotros somos homo sapiens, somos emocionaliens, y vamos a vivir, y vamos a ser felices o no, acorde a cómo manejemos esa emoción y nuestra relación. Puede ser inteligente, puede ser Gardel, un coeficiente intelectual, y ser un imbécil en la vida diaria, no tener la menor idea de cómo hacer una mínima relación. Eso por ahí, de nuevo, el coeficiente emocional, porque somos agua y somos emoción, es así. Tal cual, y cómo gestionar estas emociones para que de alguna manera también empieces como a cambiar esos samskaras, esas bazanas, y entonces esa huellita que ya fuiste como marcando, y que ya por ahí es la vía rápida, pero que no te conviene, porque ya sabes a dónde te lleva, y ahí no estás haciendo libre albedrío, ahí no estás eligiendo, ahí te están eligiendo por vos, ¿no? Cómo gestionar esas emociones, ¿no? Para poder realmente evolucionar y crear una realidad distinta a la que por ahí estás teniendo. Bueno, por eso nosotros estamos haciendo el curso de este Biorecodificación Ayurveda, es un curso anual de Biorecodificación Ayurveda, que lo estoy haciendo con una bióloga, porque viene a alguien que ella hace biodecodificación, pero bueno, entonces no es lo mismo, nosotros lo llamamos karma padicha, el estudio del karma, que no es lo mismo, o sea, ok, bueno, la emoción de mi mamá no digerida por mi papá, ok, pero no es lo mismo que para un bata, para un pito, para un caza, esa misma emoción, es un manejo, un gestión emocional totalmente distinto, no es lo mismo un duelo para un bata, que un duelo para un caza, es el mismo duelo, toda la misma situación, pero todo es un cambio distinto total, a bata le es más fácil, los duelos, porque tiene menos agua, al tener menos agua, tiene menos memoria, menos apego, menos emoción, entonces, y como tiene un viento atrás, que le cambia todo el día, cambiar rápido, lo saca rápido, ¿no? pero aquel que tenga más agua, el agua no te deja cambiar, el agua no le gusta cambiar, el agua le gusta seguir haciendo siempre lo mismo, si yo lo pongo, el agua acá, es un vaso de agua, si la pongo, el agua acá, es una botella de agua, o sea que el pensamiento de agua, se adapta a donde vos lo pones, y es el pensamiento de Kafa, Kafa soporta, ante los problemas, Kafa soporta, Pita va, los enfrenta, matar o morir, viste como es Pita, y bata huye, le importa trepito, no se va, son las tres formas de ver un problema, huir, o que no te importe, enfrentarlo, o soportarlo, y ahora, con esta pandemia, con esta emoción, que estamos metidos, que te obligan a Netflix y Media Luna, más o menos, que más emoción, más todo, más, 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 ¿no? Estamos soportando, Media Luna, me encanta, un poco tenemos que soportar todo, pero con esta, por esto, con más, más razón que nunca, tenemos que esforzarnos, aunque sea, yo, no sé, cuando estábamos todo el año adentro, el año pasado, me ponía al lado, a saltar al lado de la cama, pero no había forma, yo no me iban a parar, de hacer actividad física, y cuanto más pandemia, más actividad física voy a hacer, pero me tengo que esforzar para estar bien, es eso, nos tenemos que esforzar para estar bien. Claro, son estas elecciones que hacemos día a día, las que realmente importan, no es, uy, no, el gran negocio que tengo, o la gran idea creativa que tengo, sino lo que yo hago, lo que decido hacer todos los días, ¿y por qué, por qué pensás que el alimento puede influir, digamos, en el pensamiento, ¿no? ¿Cómo, cómo yo a través de la alimentación puedo, digamos, empezar a pensar mejor, podríamos decir? Yo le digo el ejemplo mismo, bueno, esto habla del prana, ¿no? La mente es el prana que se expresa, prana lo llaman como energía, pero si yo estoy, uy, esto, mirá, todo el día, todo el día quejándome, todo el día buscando problema, cada solución, ese es mi prana también, cambio, está todo bien, está todo bien, ese es mi prana también, ¿de dónde sale ese prana? De mi pensamiento, de mi emoción, pero de la alimentación, yo siempre digo, si como papa frita, voy a tener un cerebro de papa frita, si como queso, voy a tener una neurona de queso, inclusive, lo que más comemos, que es el queso, y lo dulce, es lo peor que nos hace, no hay peor enemigo para el ser humano, que el queso, así nomás, sin anestesia, a los tres doyos, a los tres doyos, los hace bosta, acidifica la sangre, te constipa, te llena de grasa, grasa saturada, todo mal con el queso, y después, ¿qué es la otra cosa? Los dulces, otra cosa, hay un link, de una clase que yo subí, que se llama Ayurveda y el cáncer, ve ese video, y no comes más dulces en tu vida, de la porquería que es el azúcar, pero entonces, ¿qué prana voy a tomar? ¿vos viste un cadáver alguna vez? De lo que fuera, un cadáver, lo que fuera, bueno, imagínate ese cadáver frío, todo así, le cortás la carne y te la comes, ¿qué prana puedes tener? ¿Qué pensamiento puedes tener? Es muy bueno, es un ejemplo, es genial. El cadáver, y después, helado de postre, con una hija, ¿qué cerebro puede tener de ahí? Es más, hay un libro que se llama El cerebro de pan, creo, ¿no? Sí, sí. Y otro, ya te dice todo, el título te lo dice, todo, y otro, el queso, el peor enemigo del hombre también, o del ser humano, pero es eso, es eso, ¿de dónde sale mi codo? Mi dedo, mi neurona, y mis ojos, de lo que como, sale de ahí, sale de lo que como, entonces, de nuevo, sabiduría de vida, ¿no? De nuevo, es eso, ver un poco qué es lo que está pasando. Fabi, vos sos médico, ¿no? Bien, ¿por qué medicina no nos enseñan nutrición, Fabi? Bueno, ahora sí, yo, ahora estoy subiendo todos los médicos, pero bueno, sí, yo, cuando descubrí a Yurveda, dije, ¿por qué no me lo enseñaron antes? Claro, ¿por qué? Al principio de la Universidad Maimonia hacíamos cursos solamente para médicos, pero después, ahora, como curso para el público general, todo el mundo debería saber esto, es un tesoro, por eso escribí tanto, porque está buenísimo, no tenés que convencer a nadie, cuando hablás de Yurveda, todo sí, es verdad, lo soy, yo soy, sí, 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 es así, ¿no? Tal cual, y por qué esto de, hey, si es tan importante, ¿por qué no? Dentro de las decisiones que yo tomo todos los días, está la decisión de qué hijo comer, con lo cual es sumamente importante, y mi cuerpo no es estático, está todo el tiempo cambiando, regenerándose, entonces, mis tejidos se regeneran, con lo cual lo que yo hoy soy, es lo que comí ayer, podríamos decir, ¿no? Lo que digerí ayer, con lo cual es súper importante, sin embargo, los médicos no estamos formados en nutrición, y eso es, es algo que deberíamos realmente importarnos, formarnos en nutrición, y para poder sugerir, ¿no? Después a nuestro paciente, che, que al final, nuestros pacientes, que nosotros vemos, y que atendemos, darles una buena información, con respecto a la alimentación, hay mucha gente que no, esto que vos decís del queso, y que lo decís así, tan abiertamente, a mí me encanta, porque para, hay gente que, que para el queso, es para los huesos, ¿no? imagínate, ¿cómo vas a sacar el queso y mi queso, y los huesos? Eso falta conocimiento, eso acidifica la sangre, y el hueso, para generar huesos, necesita un pH, la fosfatasa alcalina, el nombre del mismo, necesita un pH de nueve, y yo estoy comiendo un queso con un pH de dos, y son todas justificaciones, credo consolans, de nuevo, ese, no, porque el queso me hace bien, porque me llena la panza, uno mismo se miente de lo que está pasando ahí, está bueno, uno toma el tema de la alimentación, es muy emocional también, parece que a uno le está tocando la parte emocional, cuando habla de la alimentación, pero, recordar que alimento es todo lo que entra por los sentidos, eso también es sabiduría de vida, porque por ahí hay gente que come perfectamente bien, y no está sana, y hay enfermos sin enfermedad, yo como bien, hago todo el deporte, pero cada vez que voy a trabajar, tengo un nudo en el estómago, porque no me van, y esos pequeños, eso es lo que dijiste vos, pequeñas detallitas, pequeñas cositas, que se van acumulando, 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 ¿no? Y es como una gota en un vaso, pone microtraumatismo, una gota, hasta que la última gota rebalsa, y vos decís, pero por esa gotita rebalsaste, no es esa gotita, esa gotita que viene hace 40 años, metiéndome una gotita todos los días, ¿no? Entonces, la última reacción, uno dice, por esto te calentaste tan así, pero no es esto, bueno, entonces, ¿para qué voy aguantando cada gotita? Eso, la primera gota sacala ya, no la, es eso, ¿no? En el jardín de mente, aparecen yuyos, yuyos míos, y yuyos de los demás, porque también, yo te entrego mi yuyo a los demás, no es que yo soy hombre, no, pero apenas aparezca un yuyo mío, una emoción mía, ya sea celos, bronca, vida, apenas la veo, con dos deditos, agarro ese yuyo y lo saco, ahora si ese yuyo lo dejo crecer, es porque el yuyo no lo tenés que regar, ¿viste? Los yuyos crecen solos, y si te vas un año y lo dejaste al yuyo solo, ya volvió, y es un árbol que no lo sacás nunca más en tu vida de ahí, y los yuyos, cuando crecen, los celos, la ira, esas emociones, alteran tu ecología, ecología, eco es casa, nuestro planeta, pero la casa donde vos habitás también es de ecología, y me dice ese yuyo en el jardín de mente, no lo sacaste, echó tantas raíces, que te mueve el piso, te cambia la casa, no lo podés sacar más, te tenés que mudar directamente, porque ya no podés tener más ahí, entonces, eso es raza sadhana, el control y el manejo emocional, primero auto observación, sacarle las emociones, y los defectos a los demás, es muy fácil, nuestro ego, así enseguida, todos los psicólogos y gurús son muy buenos con los demás, pero con uno mismo, la cantidad de gurús y psicólogos que atiendo con gastritis, no te hace una idea, para los demás lo podemos ayudar todos, pero para uno mismo está más jodido, por eso primero la auto, porque si no todos los astrólogos serían todos millonarios, y algo pasa, no es así, entonces, para los demás podemos ayudar, más fácil, digamos, pero para uno mismo se complica un poco la cosa. Tal cual, tal cual, porque claro, al otro lo vemos más fácil, ¿no? Pero nosotros, y además, esto también pasa mucho, tipo, ay, sí, mis emociones son mías, y tenemos todo re claro, ¿viste? Como que todo lo que nos leímos en los libros lo tenemos clarísimo, ahora llega la prueba, para poder demostrar todo eso que estuvimos leyendo, la prueba esa que nos jode, ¿y qué hacemos ahí? ¿no? Ahí es donde en la cancha se ven los pinchos, ¿no? Realmente donde nos ponen a prueba, bueno, a ver todo esto que estuviste leyendo, a ver si lo podés practicar, ¿no? Y haces tu pequeña maestría, ¿no? Si superás alguna de estas cositas de tus samskaras, de tus vassanas, de tus tendencias, te refrenás un poquito en esa situación que en realidad te está mostrando, che, acá hay algo que tenés que trabajar y que tenés que sanar, si lográs hacer eso, es una pequeña, una pequeña maestría que estás logrando, y que está bueno para tu propia evolución, ¿no? Seguro. Ahí, si recordamos los supastambas, o los pilares de la vida de la Ayurveda, es ajara nidra y bramacharya, ajara la alimentación, por eso la alimentación tiene que ser, las cuatro leyes de la alimentación, yo las voy a nombrar porque son cuatro palabras, pero me parecen maravillosas, calidad, cantidad, armonía y adecuación. No solamente tiene que ser alimentos con prana, sino la armonía y la adecuación y la cantidad, ok, las almendras son buenas, son con prana, pero me como tres kilos de almendra pondría, ya no pasa a ser tan sádmico, ¿no? Alimentación, el dormir, el nidra, si no duermo bien, me altera en mi inmunidad, porque me pone bata, y si bata seca ollas, seca la inmunidad, entonces el sueño es muy importante. Pero lo último es bramacharya, la maestría de los sentidos, lo que dijiste vos, el pratyahara del yoga, pratyahara, pratyahara, control de la alimentación, regular la alimentación, gestionar esa alimentación que entra por los sentidos, ¿no? Yo creo que nuestro, la felicidad un poco pasa por, por la gestión de las emociones, así nomás, es eso, después todo lo demás, después podés comer queso, carne todos los días, si comés queso, si comés queso, si comés queso, no es un régimen, no es que yo no voy a comer más queso en mi vida, yo entiendo lo que estoy comiendo, y no significa que no como más queso en mi vida, puedo comer, cada tanto me clavo un queso, no estoy diciendo que no, no soy fanático tampoco, pero entiendo lo que estoy haciendo, no me miento. Tal cual, tal cual. Fabi, la verdad, un gustazo tenerte acá, más claro imposible, más claro échale agua, más claro imposible, más claro imposible, me encantó, gracias por todo tu conocimiento, y toda tu sabiduría, quiero que sepas que yo todos los sutras que vos decís, los aplico gracias a vos, es como que pasa algo, y si pasó conviene, si pasó conviene. Así que bueno, muchísimas gracias Fabi, un gustazo. Gracias, gracias por la invitación Flor, y bueno, seguimos acá en este barco médico, para adelante, remándola como podamos todos. Bueno, muchísimas gracias.